Vista de cuatro cámaras de un paciente con un infarto en la zona anteroceptal con la generación de un aneurisma y un trombo intracavitario. Vean ustedes como las cuatro cavidades, las aurículas abajo, los ventrículos arriba, sobre todo el ventrículo izquierdo, tiene un aneurismo en la punta del ventrículo izquierdo. La movilidad de la pared lateral en una vista subcostal es lo único que se mueve, prácticamente el resto del tejido está muerto. La cara lateral es la que mantiene en la vida de la paciente. Esto fue secundario a un infarto anteroceptal que afecta la punta, se generó un aneurisma y ahí se generó un trombo que persiste hasta el momento actual con insuficiencia de la válvula tricuspida, con color. Esto se llama remodelado ventricular secundario a un infarto agudo al miocardio con un grave daño miocárdico, que hace que el paciente se fatigue al caminar, lo cual se puede prevenir si se toman las medidas apropiadas durante el cuadro agudo o previamente. Infarto al miocardio con remodelado ventricular y trombo intraventricular. Caso interesante.